Menos mal que ahora mismo hay algo de luz, sinceramente. Ay, está todo mal colocado. Mi pelo, más o menos, ya nos está queriendo decir hola, estoy en ello. Tengo que admitir que tengo todo el pelo por debajo verde porque sin querer se tiñe. Por eso la parte de abajo me la voy a dejar de tintar. Solo me voy a tintar esto de aquí. Quiero que esto desaparezca en algún momento. Mientras voy cortando, claro. Está todo verde, todo mi pelo rubio. En teoría puedo ir quitándolo, enjuagándomelo, metiéndolo en agua con vinagre y quizá bicarbonato también. Y a lo mejor de mi rubio, esto no va a hacer que este tinte desaparezca. Se puede aclarar un montón, pero no va a desaparecer el azul. Pero sí que a lo mejor de mi pelo rubio, que no está como tal tintado, sino que ha cogido reflejo del tinte de la otra parte del pelo, puede que así sí elimine el verde poco a poco de mi rubio. Espero, seriamente. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Buenos días, chicos, y bienvenidos un día más a mi canal. Es hora de tener los dientes... Tengo los dientes manchados. Bien, chicos, hoy vengo a traeros uno de esos vídeos, uno de esos vídeos en el que nos ponemos intensos, en el que lo único que nos apetece es quejarnos de las cosas. Yo constantemente me estoy quejando. No, pero ahora en serio, constantemente hablando del tema maquillaje y demás, me estoy quejando de lanzamientos y demás que veo que salen. Sí que salen muchas cosas que me gustan. Pero salen muchas otras que digo, oye, escucha, ya, ¿no? Va. Y me tocan un poquito la moral, entonces pues me quejo, me quejo en mí misma. Estoy viendo una cosa preciosa de Carla Cosmetics. Joli, no puedo más. Pues eso, que me quejo en mí misma, me quejo, pero lo mejor que puedo hacer es venir a quejarme con vosotros y explicaros el por qué de que muchas colecciones que van saliendo, o muchos artículos, o productos, o muchas cosas, no me gusten. Para esto tengo mi móvil en mano, muchas publicaciones de productos que digo hola, o que tengo algo que decir sobre ellos. Y también os lo voy a estar evidentemente poniendo todo por alguna parte de la pantalla para que podáis ver lo que yo estoy viendo y sobre lo que yo os estoy hablando. Me viene muy bien para todo esto siempre la cuenta de Instagram de Trend Mood, que muchos sabréis qué perfil es, qué cuenta de Instagram es. Es una cuenta que sube todos los lanzamientos de maquillaje, skin care, etcétera, que van saliendo. Y evidentemente, pues para hacer este tipo de vídeos viene muy bien porque lo tienes organizadito por colecciones, por lanzamientos, por lanzamientos. Así que sí, bienvenidos a un nuevo anti-haul. Me gusten lumos. Voy. Un momento. Está el gato rascando la ventana, no sé si lo veréis por el espejo. Vale, lumitos. Es que le gusta mucho salir a tomar el sol. No me voy a enrollar mucho más y voy a empezar con lo que es el anti-haul, porque siempre me enrollo un montón y en sí en el anti-haul también me suelo enrollar. Así que lo voy a hacer lo más ameno posible, ¿vale? Y claro. Vale, vamos a empezar más o menos... No sé si va a ser en orden de lanzamiento exactamente, pero más o menos en el orden que me lo he ido guardando y he ido visualizando. Sé que me he guardado por último cosas que están más abajo, pero bueno. Y si lo puedo dividir un poco también por marcas. Para empezar, tenemos aquí una colección... Me voy a poner hacia el lado. Para empezar, tenemos aquí una colección de Too Faced. En esta concretamente, que vais a estar viendo por aquí, esta creo que es la Pinker Times Ahead Collection de Too Faced. Tiene una paleta de sombras, tiene unos coloretes, tiene un iluminador y un eyeliner o algo así. Sí, un gel e eyeliner, ¿vale? Bien, empezando por lo que es la paleta de sombras. Aquí yo veo varias cosas. Varias cosas. A ver, de primeras esta colección a mí no me hace del todo, porque yo tonos tan rosas, todo tan rosa, no me gusta. Sabéis que no me suelen gustar los tonos rosas, ni en ropa, ni en maquillaje. Sí que me pongo de vez en cuando, sí que depende de qué tonalidades me gustan más o me gustan menos. Pero en sí el rosa, 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 de rosa... No, no me... A mí no. Pero bueno, dejando aparte eso, en la paleta yo veo sombras bastante bonitas. Quiero decir, tienen buena pinta los azules, morados... Las sombras brillantes, ¿vale? Y el mate lila, porque sabéis que el lila me gusta mucho, tienen bastante buena pinta, ¿vale? El azul, los moraditos, lilas, incluso el rosa. Para quien le guste el rosa, se ve muy bonito. Pero, por ejemplo, la sombra dorada. Sabéis que a mí no me gusta mucho el dorado, pero esto sigue siendo gustos. Bueno, a fin de cuentas estos vídeos son gustos, ¿vale? Quieras que no. Pero sí que es verdad que veo las sombras mate. Y sí que es verdad que tienes una variedad para hacer algún tipo de estructura. Pero a mí aquí me faltan cosas. Me falta una sombra más oscura. Para dar profundidad, ¿vale? Que está la granate de aquí abajo en medio. Pero realmente no sé hasta qué punto esa sombra nos puede dar una profundidad total en el maquillaje. Porque es la más oscura que hay, hablando de las sombras mate. Ahora, no siento que tenga como una historia de color realmente. Siento que tiene varias sombras de distintas tonalidades. Se han enfocado mucho en los rosas y en los morados. Sobre todo en los rosas. Pero siento que es una paleta que está mezclada. Es decir, te han puesto varios glitters de varios colores para que tengas un poco de todo. Rosa, lila, azul, verde, dorado, marrón y ya está. Y luego te han metido unas sombras en mate para hacer una estructura normal. Marrón, duraznito, ¿vale? Y luego un lila y un granate muy oscuro. Entonces, no es una paleta que yo piense que esté mal. Pero yo la veo y a mí no me dice nada. Puede que las sombras sean muy bonitas y tal, pero no me dice nada. No me dice... La necesitas. A pesar de que tiene un poco de todo. Es extraño. Pero es que no me dice nada. No sé exactamente por qué es. Es una colección basada en... O sea, es una colección inspirada en los rosas y hay una sombra rosa. Si quieres meter la granate oscura como rosa, métela como rosa. Dos. Tres sombras rosas. Dos. Dos y una medio bronce rosada. Luego, los coloretes. Los coloretes son coloretes. Tampoco hay coloretes de distintos colores. ¿Vale? Y todos muy rosas. Tonalidades que yo seguramente no utilizaría. Alguna tonalidad habrá que seguro me guste. Que sea un rosa más... Pues eso, más melocotoncito o algo así. En general, no. La verdad. Porque son demasiado rosas y yo tan rosa... No lo estoy viendo. Y luego, por otra parte, el iluminador o los iluminadores que hay. Ah, es que es un colorete... Un colorete glow. Glow con highlighter. O sea, es un híbrido. O sea, es lo que pone. Pone a glowy blush and highlighter hibrid glossy... Eh... Glowsy. Glowsy... Eh... Jui. Glowsy. Powder. Eh... Entonces, viéndolo yo aquí, creo que es esto, sí. Esto sigue siendo muy rosa. No lo estoy viendo. Sigue siendo muy rosa. Los coloretes brillantes no me gustan. Y los iluminadores tan rosas, menos. Entonces, no me sirven ni para una cosa, ni para la otra. Y el... Y el... El liner... A ver... A hair liner in a pink shade. Pues un lápiz rosa. Es que no veo factible ni me llama la atención esta colección por ninguna parte. O sea, yo lo siento mucho. Es que no. Es que últimamente no sé qué me pasa con Too Faced de hace mucho tiempo ya que no compro nada de lo que saca. O sea, es... O sea, no pruebo nada. Debería probar. Seguro que hay cosas guays. Vale. No estoy diciendo que no me guste la marca. De hecho, antes me gustaba mucho más. Pero he probado... No sé. He visto paletas. No me dice nada la marca especial. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y no es una marca justamente low cost que encontramos en Maquillalia. Que no sé si la podríamos encontrar en Maquillalia en algún momento. Pero no es una marca low cost. Es una marca entre gama media alta. O sea, siempre ha sido más de las de gama alta. Lo que pasa que a lo mejor no te cuesta lo mismo un iluminador de Tarte. Uy, de Tarte. Y Too Faced. Es que me lío... ¿Sabéis qué me pasa? Que me lío con Tarte y Too Faced. Las tengo como mezcladas. Las tengo mezcladísimas. Y no sé exactamente por qué. No sé por qué. Pero ¿veis? Me he vuelto a liar. Porque pensaba... No me matéis. Pensaba que tenía dos artículos de Too Faced. Y no. El otro es de Tarte. ¿Por qué las mezclo? ¿Por qué mezclo esas marcas? No lo entiendo. Pues no. La marca que me gustaba a mí era Tarte. Que también es la que digo que tiene ahora sus pegas para mí. Que Too Faced también me gustaba. He probado algunas cosas anteriormente. De hecho, si no me equivoco, sí. Son de Too Faced los polvos. Los polvos selladores me encantaban. Eso lo tengo que decir. Pero el resto de cosas de la marca no me suelen llamar la atención. Y con Tarte me pasa un poco lo mismo. De hecho, vamos al artículo de Tarte. ¿Vale? Mismamente. Este artículo que ha sacado Tarte. Es literalmente el mismo producto que sacó... Bueno, que conocemos todos de Charlotte Tilbury. O sea, el contorno líquido. Con la esponjita y todo. El mismo... Si me salen las cosas. El mismo empaque. El mismo formato de producto. La misma idea. Unas tonalidades similares. No entiendo. Y también os digo una cosa. El Soft Bronze. Y luego al lado pone Cool Bronze. Yo veo más Cool el Soft que el Cool. Cuidado con esto. No sé. No le veo nada como malo en sí al producto. Lo que no entiendo es por qué sacan exactamente el mismo producto que otras marcas. O sea. ¿Qué se van a hacer todas? ¿Como W7? Es que no entiendo. O sea, quiero decirte. Puedes... Si te ha gustado la idea. Y quieres sacar algo para tu marca. Me parece muy bien. Si el producto te ha gustado. Pero... No sé. No puedes... Al menos ser original en cuestión de formato. No sé. Algo que diga que es tu marca. Y no solo que ponga Tarte arriba. ¿No? Te pones Cool Tape. Y como tenemos el Shape Tape. Lo relacionamos con... No lo estoy entendiendo. No lo entiendo. ¿Y el tape? ¿Ahí? ¿El tape qué pinta? Para meterlo. ¿Por qué? Porque se conoce a Tarte sobre todo por el Shape Tape. El corrector. Es que no lo entiendo. Encima te cuesta 35 dólares. Te quiero decir. O sea, 35 pavos. Que no es como que... ¿Me entiendes? Es que no sé. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a Colourpop. Que también tengo dos. ¿A qué? Sí. Tengo dos de Colourpop. Tú. De Colourpop. Tú. Fé. Ya. Vale. Lo primero que os voy a enseñar es esta colección de aquí que se llama The Pretty Please Collection. A ver. Ya sabemos lo que pasa con Colourpop. Que saca 350 millones de colecciones a la semana. ¿Vale? No se puede con todo esto. O sea, no existe ni dinero ni tiempo físico para que yo esté comprando todas tus colecciones. ¿Vale? Por lo menos en mi vida. Entonces, ¿qué me sucede con esta colección? Y con muchas otras de Colourpop. Lo que me sucede con Colourpop ya con estas colecciones es que se me vuelven monótonas. O sea, llega un punto... Tú puedes formular mil millones de sombras distintas. Lo que tú quieras. Pero el ojo humano ve una cantidad de colores limitada. Ya ha llegado un punto en el que muchas de sus colecciones me parecen iguales. O a lo mejor no son iguales porque no son exactamente iguales. Pero me parecen tan similares. Con unas sombras tan similares y unos conceptos tan similares. Que yo la veo y digo otra paleta y otra colección más que han sacado que no me llama para nada la atención. Y esto es lo que me ha pasado con esta. Vale. O sea, labiales de los mismos colores. Coloretes de los mismos colores. Todo de los mismos colores. Es que tampoco... Quiero decir, van descatalogando productos en su página web. Y es que yo creo que es porque van sacando cosas de los mismos colores. Entonces, no entiendo. No digo que sea una colección fea. Tú la ves y dices, bueno, es mona. No le veo tampoco nada especial. A mí personalmente no me llama para decir, la quiero. Quiero comprarla. Como por ejemplo la de Aurora Stroke. Que es otra de las nuevas que ha salido. Esa la he comprado. Habrá review en el canal, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es como... Y me pasa exactamente lo mismo con esta otra colección de aquí. Que me resulta hiper ultra requete mega familiar. Esta es otra colección con Disney. Concretamente es... Esto de... Es que no sé ni de qué es esto. ¿Qué es esto? It's a small world. ¿Qué es esto de Disney? A ver. No sé ni de qué película o de qué es esto. Pensaba hasta que era del Zodiaco. Por los símbolos estos. No sé. No sé exactamente de qué es, ¿vale? Pero veo los coloretes. Coloretes. El rojo aún dices es algo distinto. Estaría bien probarlo. Pero luego, la paleta. Que me... Vale. Quiero decirte. No me estás trayendo nada especial. ¿Qué es esto? No me llama. No me está diciendo nada. Me está diciendo, hola. Soy otra paleta más de Colourpop. Con una calidad seguro muy buena. Pero... Pero otra más. Igual. Es que no. No sé exactamente. No me dice absolutamente nada. Los... Esto que son iluminadores. Los iluminadores. El primero. Ok. Te lo compro. Es un iluminador normal. De los... De los shock... Super shock highlighters. Vale. Vale. Los labiales. Es que... Veis que son todo de las mismas tonalidades constantemente. Lo que pasa que van variando según la colección que van sacando. Y es como que... No puedes tener tantas ideas tan buenas tan seguidamente. Por eso sacas paletas y son simplemente otra paleta más. Entonces, no. Ese es el problema que tengo yo con Colourpop realmente. Porque a mí en sí. La marca de Colourpop, sus productos me encantan. Pero es que no... Cada 50 colecciones que sacas, entonces una me llama la atención. Porque es un poco más distinta. Las demás te las he currado un poco más. Pues sin más. Y de hecho, la mayoría de las colecciones de Colourpop que he comprado... ¿Por qué son? Porque son de temáticas de películas, por ejemplo, que me gustan mucho. Pues ahí antes de Navidad. Animal Crossing, que es un juego. Son colecciones de varias cosas que simplemente las estás comprando. Porque son de esa temática. Y que te pueden parecer muy bonitos los productos y todo. Y la calidad y todo muy bien. Pero lo estoy comprando porque es esta temática. Y por eso son distintas. Y son colecciones que no pasan desapercibidas en tu marca. Pero de manera usual... Colección tras colección, tras colección, tras colección. Taperware, 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 Taperware. Todas iguales que no me dicen nada especial. Sea de Disney o no sea de Disney, sinceramente. Voy a pasar a mi querida marca Charlotte Tilbury. Han sacado unas mystery box, ¿vale? En las que tú pagas 125 dólares y te vienen 7 productos en tamaño original por 250... O sea, valorados en 250 dólares. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es esta paleta de aquí? Claro, es que yo de lo que vengo... No es un lanzamiento. ¿Vale? Pero yo de lo que vengo a quejar... A mí me metes esta paleta en una mystery box de 175 dólares. Y te pongo una hoja de reclamaciones. Va, Charlotte, quiero decirte... Tu marca cuesta una pasta, tía. A mí lo que más me gusta de Charlotte son sus productos de rostro. Sobre todo sus bases de maquillaje, sus polvos selladores, su bronceador... Su colorete no lo he probado, tengo que decirlo. Pero he probado también tanto el iluminador como el bronceador como el colorete líquido. ¿Vale? Lo que estábamos viendo antes de Tarte, que estábamos hablando de... Todo esto. Los productos de rostro me gustan muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Pero sus paletas de sombras... A ver. Quiero decirte, tiene sombras muy bonitas dentro de lo que son sus paletas. Tiene sombras que son muy bonitas. ¿Vale? Pero a mí me decepciona muchísimo Charlotte en muchos productos que saca. Sobre todo en productos que tienen que ver con sombras de ojos. Tiene sombras muy bonitas y muy especiales, pero su marca se basa más en ser elegante, en ser... Tener cosas que sean suaves y para pases de modelos, que den un toque de brillo... Pero basándonos, por ejemplo, en las paletas de Pat McGrath, ¿vale? No valen lo mismo. Para nada. Pero Pat McGrath trae una cantidad de sombras de producto bastante grande. Y unas sombras demasiado especiales. Como para que cueste... Casi tres cuartos una paleta de Charlotte, lo que vale una de Pat McGrath. Yo noto que hay un poco de desequilibrio. Por lo menos es en base a mi opinión. Yo veo las paletas de Charlotte y a mí no me llaman la atención que yo diga... Ah, la quiero comprar, es que la necesito. Las veo y digo, es bonita. Porque fea no es. Hacen swatches, tienen unos glitters así muy chulos, pero son muy suaves, son muy finos. Pero pasa lo mismo con Dior, Chanel... Creo que son marcas muy basadas en la elegancia y en la sobriedad. Tienen paletas más bonitas y un poco más... Que llaman... Que dicen un poco más, pero la mayoría de paletas que he visto de Charlotte a mí por lo menos no me llaman. Que bonitas son, ojo, pero es que no me dicen por el precio que vale te la tienes que comprar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ahí está mi dilema con Charlotte. Y por otra parte tengo otro dilema con Charlotte y es esto de aquí. Lo ves y dices... Oh, qué bonito. ¿Verdad? Bien. Siempre me pasa lo mismo con los iluminadores de Charlotte. Son oscuros. ¿Por qué son oscuros? O sea, ¿por qué solo sacas un iluminador de un tono? Si vas a sacar un iluminador y quieres que dé para todos los rangos de piel, ¿por qué no sacas al menos dos tonos? Uno más clarito y otro un poco más oscuro. No sé, uno más perlado y otro más dorado. O más rosa dorado. Pero es que todos los iluminadores o casi todos los iluminadores de las paletas y todo de Charlotte me van oscuros. Es que no lo entiendo. Mira, creo que hay uno concretamente que no me iba tan oscuro, pero que tampoco es como que me gustara tanto. Y era el de una de las paletas que vienen sombras, colorete, bronceador, tatatata. Una de esas, que lo probé hace muchísimo tiempo, la tenía hace mucho ya, ni siquiera la tengo esa paleta. Me gustaba. Tampoco era la gran cosa, pero bueno. De la... No me acuerdo cómo se llama. De este producto de aquí que os voy a estar poniendo, ¿vale? Que viene el bronceador con el iluminador. Ese iluminador en la piel casi no se ve. Es que no me gustan los iluminadores de Charlotte por norma general. Es una cosa... Creo que de los productos de color que más me gustan de la marca Charlotte son los bronceadores en general. Los iluminadores y los coloretes. Según los coloretes depende de cuál y de qué producto sea. Depende de si es paleta o de si es producto suelto. Me gustan más o menos. Pero los iluminadores de Charlotte normalmente o me vienen oscuros o no son... Son muy... Es lo que os digo de la marca, que es muy elegante y muy soft. Lo dejan como muy suave. Y me parece que está muy bien para las personas que les guste esto. Pero yo por la cantidad de dinero que pago, me espero algo... Sé que no tiene nada que ver con la calidad. La calidad es muy buena, entonces pagas precio por calidad. Y sobre todo por nombre de la marca. Esto lo sabemos todos. Pero no sé. Yo en mi gusto me espero algo. Ya que pago una pasta, me espero algo mucho más guau. Porque para productos normales, suaves y simplemente que se vean elegantes, tenemos muchísimos de muchísimos precios, muchísimo menores. Entonces no me vale la pena, sinceramente. Por ejemplo, el Hollywood Flawless Filter es algo que no voy a encontrar en otro sitio. Entonces me vale la pena pagarlo, por supuesto. El bronceador también. Las bases de maquillaje, sobre todo la Hollywood Flawless Foundation, también. Pero es que muchos de estos productos, sobre todo los iluminadores en polvo y las sombras, por el precio que tienen, no me vale la pena. A mí, personalmente, en mi opinión, pagarlas. Es lo que me pasa con esta marca. Y ya me he vuelto a enrollar, 3.000 años luz. Siempre me pasa lo mismo. Vale, pasemos a otro producto. Estos coloretes. Vale. De la marca LH Cosmetics, que es de la influencer, creo que se llama, bueno, maquilladora, creo que se llama Linda Hallberg, o algo así. Si no me equivoco, espero no estarme equivocando, que me muero. Ha sacado estos dúos de coloretes, que cuando los vi dije, uuuh, los quiero probar. Pero es que mirándolos bien, son brillantes. Son, tienen mucha luz, son muy satinados. Y no me suelen quedar nada bien. Nada, nada bien. Habéis visto muchas veces que he probado productos de este tipo, coloretes de este tipo. Lo he dicho antes en los de Too Faced. No me suelen quedar bien y me molesta bastante, porque además veo los tonos y son preciosos, preciosos. Pero me gustaría que uno, al menos, del dúo fuera mate y el otro ya satinado. Por lo menos para mezclar, para iluminar en los mismos tonos. Habría sido increíble que fuera como un colorete iluminador y un colorete mate para hacerte toda la mejilla, iluminación y colorete de las mismas tonalidades. Me da mucha rabia eso. Y es por eso por lo que lo he metido en el anti-haul. Pero tengo unas ganas de probar cosas de esta marca, porque tienen unas sombras y unas cosas preciosas. También os digo, cuesta una pasta. También, no sé hasta qué punto me saldrá rentable o me valdrá la pena, pero creo que me gustaría hacer una prueba de si vale la pena o no lo que vale la marca. Porque he visto en sus vídeos donde ella utiliza sus paletas unas sombras más especiales que me recuerdan algunas a las de Pat McGrath. Muy, muy brillantes, muy especiales, translúcidas, holográficas. Mira, he visto unas cosas. Me apetece de una manera probar esta marca, pero claro, cuesta una pasta. Pero bueno, algún día yo creo que caerá. Pero es lo que me pasa con estos coloretes. Realmente habría sido una buenísima idea para mí haber puesto de las mismas tonalidades que vemos, uno en mate y otro en satinado. Para hacer iluminación y colorete de las mismas tonalidades en la mejilla. Me habría parecido una cosa excepcional. Incluso sí que veo uno más claro que otro, ¿vale? Hay uno más claro que otro para dar dimensión. Incluso si lo hubieran puesto un pelín más clarito, el clarito con iluminación, para hacer de, pues eso, la parte de iluminador, aunque sea un colorete en esta zona más de arriba. Y el otro mate más oscuro me habría parecido una idea. Pasando de producto tenemos Elf Cosmetics. Elf Cosmetics ha sacado lo otro de las pestañas no sé qué es, vamos a dejarlo ahí. Pero ha sacado estos bronceadores que se llaman... Los han metido en la línea de Putty. Suena extraño, ¿verdad? Bueno, se llama Putty o Potty o no sé exactamente cómo se pronunciará en inglés. Está el Potty Bronzer, creo que el Potty Blush. Bueno, esa línea, ¿no? Pues han metido el Luminous Putty... No sé cómo se dice esto. Luminous Putty Bronzer. Bronzer. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Son unos bronceadores en crema como el Putty Bronzer normal, pero brillantes. O sea, no. No. Si no me gustan los coloretes brillantes o satinados, e imaginaros... Imaginaros los bronce... No. Quiero decirte no. El Putty Bronzer lo quiero probar. El normal, porque es que además veo... Bueno, lo estaréis viendo aquí. ¿Qué? Pero veo las tonalidades, sobre todo el Vakey Mood, que es el frío. Y digo... ¡Oh! ¡Yas! 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 Incluso el Frequent Flyer, que es el último, tiene un tono moradito. O sea, tiene un subtono como un pelín morado, ¿no? Quiere tirar granate ahí. Un deje. Un deje. Me lo pondría como colorete toda loca. O labial puede ser. Pero el Vakey Mood, por ejemplo, digo hola. O sea, qué maravilla. Incluso a lo mejor Summer Fridays es demasiado... O Day Trip. Son demasiado cálidos para mí. Pero aún si él nos mezclara un poquito con Vakey Mood, a lo mejor haría un bronceado bonito. Pero brillante, lo siento, pero no. Sí, las tonalidades están también en el Putty Bronzer normal. Y tiene una buena calidad y una buena fórmula. Creo que me puede gustar mucho. Pero brillantes. O sea, no. Habéis visto en el brazo más débil, más oscura Vakey Mood. Bueno, los swatches en general. Que parecen... Mirad qué morado se ve. Y el otro se ve gris. ¿Me podéis explicar que parecen sombras, sombras grises, metálicas, doradas y moradas, sombras crema? No, no. Me gusta nada. Feo. No. Bien. Colección de Shiglam. Esta colección de Shiglam se llama Glitch Out Collection y tiene toda la pinta de que está basada en informática. ¿No? O algo así. En ordenadores o algo electrónico. Cosas por el estilo. Es rara, ¿verdad? Es muy rara. Los glosses. Con esa purpurina tan enorme que va a molestar. No. No, no. No, gracias. Luego tenemos el exfoliante labial. Un exfoliante sin más. No sé. Esto, esto, esto. ¿Qué es? Es un colorete. Tiene. Es una paleta de coloretes. De los colores primarios. Rojo, amarillo y azul. Que puedes mezclarlos o utilizarlos. Está bien raro. En los swatches se ve como un típico colorete on frae. De este que se llama. Que está como degradado. Lo he visto en Moira y todo eso amarillo y tal. Bueno, pero está raro, ¿verdad? Hombre, es, es, ante todo, es original. Seguro. No me está a mí. La paleta de sombras. Hace falta que diga algo. No, no, no me está diciendo nada. Ahora, la otra. Esta, esta, esta paleta. Esta sí la, esta. Ah, uh. Vale. Los grises son complicados. Cuidado. Sobre todo los mates. Pero esta la compraba. Esta sí. Esta no es, esta paleta es la única que no está en el antijol. Tú la ves así y dices, eso es, no hay nada. Sí hay. ¿Veis los swatches? Oh, oh, oh. Es así. Lo demás no. ¿No? Por otra parte, la nueva base de maquillaje de NYX. Esta es la Bare With Me Blur Tint. ¿Qué me pasa con estas, con estas bases? Pone que es hidratante y demás. Yo estoy viendo las pruebas que le han hecho a las personas que les han puesto la base de maquillaje. Y la veo más bien mate. Más bien de que estoy viendo las pieles de estas personas y la comparo con la mía. Y tendría toda la pinta de que me va a hacer de pliegues y me va a hacer de resequedades y me va a marcar todo de una manera abismal. Porque además hasta en las propias fotos estoy viendo las pieles en la nariz de muchas de las modelos. No tiene pinta, a lo mejor para las pieles más grasas puede estar muy bien, lo de siempre. Pero este efecto blur, mate, perfeccionador, cobertura buena, media alta, suele irme mal a mí. Suele quedarme muy mal y marcarme todas las resequedades y todas las costritas, pielecitas, granitos y todo lo que tenga poros. Cualquier cosa me lo marca y no lo estoy viendo yo. Ahora tiene un buen rango de tonalidades, tengo que decir, está muy bien el rango de tonalidades que están manejando. Y por último tengo esta colección de Christian Dior. Mirad esta paleta de coloretes, es preciosa. O sea, la paleta de rostro, que creo que es una paleta de rostro, me parece la cosa más bonita. Bien, me pasa lo mismo con Christian Dior, con Chanel, con incluso Gucci, aunque Gucci depende. Pero me pasa con estas marcas, estas marcas cuestan un dineral. Un dineral, esta paleta que veis aquí, pequeñita de aquí abajo, esto cuesta una pasta. ¿Qué hago yo con esto? Es la sobriedad de la marca, yo lo sé, es la línea de la marca, es lo que sigue la marca. Pero hemos visto en muchísimas ocasiones, he visto en muchísimas reviews, que ni siquiera la calidad de las sombras por lo menos es la mejor del mundo. O sea, estamos hablando de que simplemente estás pagándose dineral ya de verdad solamente por lo que es el nombre. Porque ni tiene una calidad como para que valga eso, ni tiene nada especial como para que valga eso. Ni siquiera intentan ponerte sombras o colores o formulaciones o algo para que valga eso. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que... es que me indigna. Porque cuesta un dineral. Me indigna porque cuesta una pasta. De verdad. Swatches de la paleta. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con esto, con el dineral que vale? Oye, ni siquiera son swatches sólidos. ¿Qué hago con eso? Y tienen una base de maquillaje en cushion, que la verdad no sé cómo será. Me gustan mucho las bases en cushion. Son un poco guarras en el aspecto del... Se ensucia todo y demás. No me gusta mucho eso. Pero la formulación y la textura y todo de las cushion y la idea, a mí personalmente me gustan mucho, ¿vale? Pero... En serio, es que esto no lo entiendo. Creo que lo que más me indigna es lo de Dios, de todo lo que os he comentado. Y pues nada, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Llevo muchísimo tiempo grabando. Creo que me he enrollado un montón y que al final me va a salir otro vídeo larguísimo y encima solo hablando. Lo siento mucho. Pero tengo que deciros que es que me indignan mucho ciertas cosas, ¿vale? Y que en este tipo de vídeos podemos ver que comparando hay cosas que es que yo creo que son importantes. Creo que os ha quedado bastante clara mi percepción sobre ciertas marcas, ciertos lanzamientos. Es que yo hay cosas que no comprendo. Pero supongo que es a fin de cuentas la industria. Así que nada, chicos. Yo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si estás de acuerdo o no con algo de lo que he dicho me lo puedes dejar en comentarios. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a que le deis like y a que os suscribáis a mi canal para apoyar mi contenido. Y también a que le deis a la campanita de notificaciones para que YouTube, si quiere, os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y también, como siempre, os voy a ir dejando por aquí algunos videítos de mi canal que pienso que también os pueden interesar. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.